Hola que tal amigos, en esta ocasión queremos solicitar a Gaby Remedios por su cumpleaños, el próximo 25 de octubre, muchas felicidades, esperando que lo pases muy bien Para Claudia García allá en Las Vegas, Nevada Para Epifanio Ramírez allá en Denver, Colorado y mis amigos de Hidalgo Para Salomón de la Cruz allá en San Juan, Querétaro Para Víctor Hernández en Tehuaján, Puebla Isaac Carrera y su esposa Marisol Cervantes A Rogelio Velásquez allá en Izúcar de Matamoros Para la Panadería Minipan allá en Los Frentes, 10 en Cabeza de Juárez, Ciudad de México Y para Fernando Peña allá en Tlahuac igualmente en Ciudad de México Esperando que les guste este musical, esperando que sea de su agrado Estamos haciendo pruebas de grabación, esperando que les guste Y esperamos sus opiniones en los comentarios Gracias, nos vemos pronto San Luis Potosí, me envío y me voy para Puerto de Acapulco San Luis Potosí, me envío y me voy para Puerto de Acapulco Pronto volveré, pronto volveré, pronto volveré para que otra vez estemos más juntos ¡Primero niño! Primero niño, hay que dejecer Que me conceda, que me conceda otra vez volver Primero niño, hay que dejecer Primero niño, hay que dejecer A quien rejecer Que me conceda, que me conceda otra vez volver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!